Allí, en la Lismanía, se aprecia una silueta, me lo dice mi alma de poeta, es la silueta de un pueblo de Andalucía. Allá, en el horizonte, se aprecia esa armonía, lo noto por su silueta, estoy seguro es un pueblo de Andalucía. Por su blancura y belleza, sus rejas y sus calezas, sus fuentes llenas de luz, ese, ese es un pueblo Andalucía. Por sus gentes que te hablan, por sus calles con macetas, por sus morzuelas coquetas, por sus ríos, por sus ramblas, es un pueblo Andalucía. No existe nada parecido, ese pueblo añejo y vivo, de flamenco y lo más vivo, es ese pueblo de Andalucía. Y que sin nalucía. Medianas, no existe nada. En el horizonte, se aprecia esa armonía, lo noto por su silueta, estoy seguro es un pueblo de Andalucía. Por su blancura y belleza, sus rejas y sus calezas, sus fuentes llenas de luz, ese, ese es un pueblo andaluz. Por sus gentes que te hablan, por sus calles con macetas, por sus mozuelas coquetas, por sus ríos, por sus ramblas, este es un pueblo andaluz. No existe nada parecido. Ese pueblo añejo y vivo, de flamenco en lo más vivo, es ese pueblo de Andalucía. No existe nada parecido, ese pueblo añejo y vivo, de flamenco en lo más vivo, es ese pueblo andaluz, es ese pueblo andaluz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!